El abogado Javier Coello Trejo confirmó la detención de Gilda Austin de Lozoya en Alemania, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. El abogado del exfuncionario detalló que la señora de 71 años de edad se encontraba de vacaciones con sus nietos en una isla en territorio alemán. Coello Trejo indicó que Austin de Lozoya es acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que se le imputan por haber recibido un depósito de 185 mil dólares. De acuerdo con Coello Trejo, el delito de asociación delictuosa no es considerado grave, por lo que confió en que la mujer no pise la cárcel. Notimex.